Ganó Boca 2-1 en un partido sufrido hasta el final, donde arrancó el Zeneise perdiendo tras un descuido en la defensa entre Atríncula con ayuda de Paul Fernández y Cristian Lema. Nada para hacer para Chiquito Romero y el conjunto de Asunción de Paraguay arrancaba con un 1-0 que hacía preocupar a todo el mundo Zeneise. Luego ya en la segunda mitad con una expulsión por doble tarjeta amarilla para un jugador del conjunto local, Boca se ponía en juego nuevamente, acorraló a los paraguayos para que tras un centro de Blanco, otra vez el ex Rosario Central, séptima asistencia de Blanco en lo que va del año, a la cabeza de Figal que aparecía como centro delantero y tras un gran cabezazo marcaba el 1-1. Bueno, el partido fue todo de Boca, todo intentaba, no con ideas claras, pero sí iba al frente porque sabía que debía ganar a todo esto. Fortaleza perdía en condición de visitante ante los bolivianos en la altura 4-1, lo cual Boca debía ganar sí o sí para depender de Boca en estas últimas dos fechas que quedan de la Copa Sudamericana para poder clasificar primero. Y luego en el minuto 95, en la última del partido, tiro libre en el borde del área grande que genera Kevin Zenón, la pelota la acomodó el ex Unión y también Edinson Cavani. Y ahí es donde apareció el charruba, el goreador de Uruguay y fundó el arco tras un golazo por arriba de la barrera, bajó rápidamente la pelota y la clavó bien, bien, bien en el ángulo, inatajable para el arquero. Y bien como decía, la última del partido, Boca se llevó una victoria clave en un partido, bien como dije anteriormente, que para mí fue de los peores de la era Diego Martínez. Rendimientos muy flojos, la cancha en pésimo estado, un poco inconexo entre los propios jugadores, pero ganó, ganó y se llevó 3 puntos importantísimos. Te leemos acá a Falso9, a vos hinchas Ceneice, ¿qué opinas del partido? ¿Qué sensaciones te dejó? Te leemos acá abajo en comentarios.